Inglaterra domina el historial frente a Bélgica con 15 triunfos, 5 empates y apenas una derrota. Se han encontrado dos veces en mundiales, con un saldo de un empate y un triunfo de los tres leones. Inglaterra disputa su mundial número 15 y no ha faltado a la cita desde Estados Unidos 94, mientras que Bélgica disputa el número 13, el segundo de manera consecutiva. En el encuentro entre Inglaterra y Bélgica se enfrentan dos de los goleadores del mundial, Harry Kane quien lleva cinco tantos y Romelu Lukaku quien lleva cuatro, además que es el goleador histórico de los Diablos Rojos con 40 anotaciones.